¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal AnimaGames Hoy vamos a jugar a la historia del Amazing Digital Circus de Roblox A ver que tal está este juego ¡Mirad chicos! ¡Esa Sponby! ¡Vamos a empezar! ¡Bienvenidos a The Amazing Digital Circus! ¡Dí hola a tu nuevo hogar! Este es nuestro mundo y todo aquí es perfecto Para empezar ¡Hemos creado una búsqueda del tesoro para ustedes, niños! ¡Ve y encuentra cinco juguetes de roblox escondidos alrededor de la habitación! ¡Buena suerte! ¡Vamos a correr chicos! Hay que encontrar los juguetes Vale, encontró uno Aquí hay otro ¿Dónde está el otro? Vale, ahí hay otro chicos ¡Eh! Aquí solo estoy haciéndolo yo ¡Ah! No puedo cogerlo... Ahora Tengo tres Aquí hay otro Cuatro ¡Y cinco! Ya lo tengo todo ¡Ponby! ¡Let's go! Vale niños, a ver si es que sea para poder continuar Me siento, me siento Ya estoy sentado ¡Ponby! ¡Viene por mí! Bueno chicos, ahora necesitan decir qué quieres hacer a continuación ¿Quieres ir a jugar a una partida de fútbol o hacer una aventura de circo? Hombre, a mí el fútbol me gusta mucho ¡Hagamos una votación! ¿Jugar a fútbol? Aventura de circo Hombre, estamos en un circo, mejor la del circo, ¿no? Estamos en el Amazing Digital Circus Parece que ustedes quieren ir a una aventura ¡Oh! ¡Espera! ¿Tenemos que ir sobre la lava? Yes Parece que sí Amigo mío Sí, ustedes querían ir a una aventura Así que buena suerte Cualquiera que no lo haga ¡No puede ser! ¿Ya? ¡No podemos morir chicos! ¡Ya! ¡Let's go! Bien, lo hemos superado todos ¡Vamos! Vale, esto es muy fácil chicos Para un super pro del Minecraft He hecho un poco de chocolate caliente para ustedes ¡Oh! ¡Me encanta el chocolate! Toma un chocolate caliente ¿Cómo lo cojo? ¿Cómo lo cojo? Muy bien, se está haciendo tarde ahora niños Déjame mostrarte dónde dormiréis ¡Que si no me tomo el cucho dorate! ¡Oh! ¡El chocolate lo tenía aquí! Toma un chocolate Un chocolate mientras duermo ¡Eres aparentudo! ¡Solo está el chocolate! ¡Eh! ¡Estoy aquí! ¡Ay! ¡Me quedo dormido! ¡Chicos! ¡¿Qué fue ese ruido?! ¡Bombie, ¿eres tú? ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Eso que es! ¡Una araña payaso! ¡Ustedes tomaron lo mío! ¡Y ahora apagarás! ¡Que es lo tuyo! ¡El chocolate! ¡Yo no me lo he tomado! ¡No! ¡Juro! ¡No juro! ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡Corre, corre! ¡A mí, viento! ¡Eh! ¿Qué pasa? ¡No! ¡A mi amigo déjalo en paz! ¡Toma! ¡A mi amigo déjalo en paz! ¡Oh! ¡Si te acercas a él, mueres, chicos! ¡No puedo despejarle! ¡Ah! ¡Que me he quedado con un perro! ¡Pero por aquí no puedes correr! ¡Uy, chicos! ¿Está todo bien? ¿Escucháis mucho ruido? ¡No! ¡Acabamos de ser atacados por un monstruo aterrador! ¡Vaya, ustedes niños, realmente tienen una imaginación salvaje! ¡Eso no existe aquí! ¡Oy, no me crees! ¡No me crees! ¡Eh! ¡Buenos días, chicos! ¡La Navidad está a la vuelta de los perros! ¡Sí! ¡Vamos, la Navidad! ¡Sí! ¡Yuh! ¡Yuh! ¡Vamos a decorar el árbol! ¡Encima todas las luces del árbol! ¡Ención de todas las luces del árbol! ¡Toma! ¡Encender luces! ¡Encender luces! ¡Encender luces! ¡Encender luces! ¡Encender luces! ¡Eh! ¡Eh! ¡Pero ahí no llego! ¡Sí! ¡Ustedes hicieron un gran trabajo! ¡Ya tiró un lasco! ¡Una tacita de chocolate para mí! ¡Una tacita! ¡Una palanquita! ¡Oh! ¡Hay mucha basura alrededor del circo! ¡Pero tiene que estar limpio! ¡Así que ve y recoge toda esta basura antes como puedas! ¿La basura? ¿Esto? ¡Ostras! ¡Oye! ¡Tú haz algo! ¡Oye! ¡Haz algo! ¡Estás todo el rato sentada sin hacer nada! ¿Será posible? ¡Buen trabajo, chicos! ¡Recogido toda la basura! ¡Te mereces una recompensa! ¡Bueno! ¡Nosotros! ¡Ellas no! ¡Ponme si hay hilos! ¿Qué debemos hacer? ¡Me pregunto qué hay detrás de esa puerta! ¡Eso me lo pregunto! ¡Sí, es verdad! ¡Vamos a echar un vistazo! ¿Qué es esto, chicos? ¡Oh, chicos! ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos, chicos? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡El agua se está filtrando! ¡Tenemos que salir de aquí rápido! ¡Si no, nos vamos a ahogar, chicos! ¡Vale! ¡Oh, no! ¡Que sube el agua! ¡Que sube el agua! ¡Chicos, que sube el agua! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ostras! ¡Ahora tenemos que superar esta lava y subir a la cima! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No podemos caernos, chicos! ¡Tenemos 25 segundos! ¡Oh! ¡Soy muy bueno! ¡Soy muy bueno, chicos! ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Hay que derrotar a ese payaso de una vez! ¡Vamos! ¡Toma, payaso! ¡Toma, payaso! ¡Oh, oh! ¡¿Quién es el que me ha pegado?! ¡Yo no he sido! ¡Quiero un chocolate! ¡La palanca, la palanca! ¡Oh! ¡Oh, tiene un escudo! ¿Qué hace? ¡Pero, pero, pero bueno! ¡Esto qué es! ¡Hay que subirse aquí, chicos! ¡Vamos! ¡Como lo sabía! ¡Vamos, vamos! ¡A por ti! ¡Ahora, ahora! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Fuerte! ¡Toma, una paliza te estamos dando! ¡Payaso! ¡Ah! ¡Tono! ¡Uy! ¡Aquí no me das! ¡No hace falta que me suba a ningún lado! ¡Soy muy bueno! ¡Soy muy bueno! ¡A por él, a por él! ¡A por él! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Métele, métele, métele, métele! ¡Métele, compi! ¡Yo por allí! ¡La cabeza! ¡Toma la cabeza! ¡A la próxima ya está muerto, eh! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Ostras! ¡Hay que subir! ¡Uy! ¡Mi compi! ¡Estoy casi muerto, chicos! ¡No había visto mi vida! ¡Ah! ¡Es que me muero! ¡Esta es la vida real! ¡Corre! 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 ¡Hay que matarlo, si no estoy muerto! ¡Hay que matarlo! ¡No! 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 ¡Corre, corre! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Aquí, aquí, aquí, amigo! ¡Está un... ¡Está un toque de vida, chicos! ¡Vamos! ¡A por él, a por él! ¡Al gol! ¡Por favor! ¡Perdóneme la vida! ¡Déjame ir! ¿Dice que se quiere ir? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, compi? ¡Liberar al payaso! ¡Hay que ser buenos, chicos! ¡Muy bien, señor payaso! ¡Te dejaremos ir! ¡Pero debes ser bueno! ¡Ja, ja, ja! ¡Nunca te fíes a tu payaso! ¡No! ¡Maldito payaso! ¡Ahora ustedes parados! ¡No! 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 Ha, 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 ha.